Vamos a la molienda Y vamos a la molienda De pronto veo venir cerquita de mi Yo vi a una culebra mirando hacia mi Yo grité, ay la culebra Yo grité, ay la culebra México, ya, México, ya, México, ya México, ya, México, ya, México, ya México, ya, México, ya Vota alianza por el cambio Presidente Fox Compromiso con el alma, con los sueños de nuestra nación Valentía contra toda la injusticia y la corrupción Solución a los más necesitados que merecen atención Con valor, una vida de trabajo, de servicio y vocación Con valor y pasión por México vamos a entregar el corazón Con entrega y decisión jugaremos, nuestro México puede estar mejor Con valor y pasión por México vamos a entregar el corazón Revivamos la pasión por México, nuestros hijos merecen lo mejor Felipe Calderón Bota, bota, por Josefina Bota Una mujer muy fuerte y victoriosa Valiente, valiente, no le teme a nada Tiene pantalones aunque vista de falta Mucho más que las palabras Josefina es acción que cambiará Es la candidata diferente Inteligente, inteligente, parado, verdad Bota, bota, por Josefina Bota Una mujer muy fuerte y victoriosa Valiente, valiente, no le teme a nada Tiene pantalones aunque vista de falta El canto del triunfo resuena Se escucha por todo el país Y el pueblo al compás de morena Con AMLO festeja orgulloso y feliz Tras la celebración de la victoria Juntos haremos historia Transformando a la nación Al inescrupuloso y fraudulento Ha vencido el movimiento de la regeneración AMLO Ganó la esperanza de México AMLO Con 30 millones sin duda ganó AMLO Estamos de fiesta y es un gran honor AMLO Que sea presidente López Obrador Con AMLO ya de presidente La gente por fin mandará Y así democráticamente Lo bueno se queda y lo malo se va Fallaron locutores y analistas Tendenciosos fatalistas Y acriotistas del humor Del pueblo no contaban con la astucia Y ni con su guerra sucia Derrotaron a Obrador AMLO Adiós privilegios, adiós corrupción AMLO Por nuestros derechos, por nuestra nación AMLO Está haciendo historia esta generación AMLO Yo sabía votar por él Voté por López Obrador Porque sueño un México mejor ¡Gracias! ¡Gracias!